Y aquí vemos el comportamiento del precio de la soja en Uruguay. Llegó a picos de casi 530 dólares, pero ahora ha bajado y es probable que el aceite de soja... Siempre damos de la tonelada en este caso. Exactamente, 530 dólares la tonelada, es probable que se mantenga en niveles estables. Además, hay que recordar que si uno ve una suba muy fuerte de la soja, no quiere decir que el aceite de soja va a subir instantáneamente, porque hay un tema de stocks. La gente no compra todos los días, produce y vende a esos precios. O sea que probablemente en el caso de los aceites, veamos cierta estabilidad en los próximos meses. Ahora vamos a hablar del azúcar. El azúcar que, acá vemos una gráfica, llegó este año a los máximos históricos, al punto que en Brasil, que es un gran productor de azúcar, por la caña de azúcar, se encarició muchísimo el etanol porque todas las plantas que refinaban producían mucho más azúcar, porque estaba mucho más caro que el etanol. Y Dacil, que es un gran productor de etanol, tenía que importar etanol de Estados Unidos. Eso ha habido una baja, como ha habido una baja en el precio de las materias primas en las últimas semanas, pero el precio del azúcar aumentó casi 15% en el primer cuatrimestre del año. Eso también influye en algunos otros productos, porque tiene que ver con la confitería, pero podemos decir que probablemente, además es un mercado del Uruguay muy raro, o sea, muy especial. Recordemos que Uruguay no es un mercado libre en cuanto a la importación de azúcar refinada. El azúcar refinada de Uruguay tiene un arancel de 35% y básicamente es un mercado protegido, fundamentalmente para lo que es la empresa estatal, que es la empresa de Bella Unión. Exactamente, entonces es un precio que se va a mantener básicamente en control, pero ha tenido un crecimiento importante porque justamente el azúcar ha llegado a niveles promedio históricos en este año 2011. Ahora vamos a ver otro precio que tiene que ver con algo también tradicional en la mesa. El pan. Pero ahí vemos un caso donde el precio del trigo para los molinos, si medimos los datos de diciembre y abril, mayo, subieron 16%, de 280 dólares por tonelada a 330 dólares por tonelada, una suba del orden de 16%. En cambio, la urinia aumentó solamente entre enero y abril 4,64%. Ahora vamos a ver, probablemente, ya lo estemos viendo, los molinos no pudieron soportar más, aplicaron subas de entre 10 y 20% para mayo, eso se va a tener que trasladar probablemente. Se viene. En la flauta. Lo vamos a sentir en la panadería. En la flauta, en los bizcochos vamos a sentir. Lo otro que hay que ponerse, y acá hablamos antes con Pepe, comer más arroz, los dos somos grandes arroceros. Porque además es un mercado donde la gente dice, el 95% del arroz que se produce en Uruguay se exporta. O sea, solamente se consume el 5%, ponele que el 7% como un caso máximo. Entonces, los precios del arroz a nivel internacional se han mantenido en niveles estables, comparado con el año pasado. O sea, que vamos a tener arroz en precios estables durante todo el año seguramente. La cosecha de arroz, que es... Ha sido una super cosecha, ¿no? Super cosecha de arroz, es la más alta en toda la historia, 8.500 kilos por hectárea. Hay arroz como para exportar, y acá podrían inundar, podemos comer arroz... Varios casamientos, miles de casamientos. No, podríamos comer arroz hasta el fin del mundo, digo, muchísimo tiempo. Son dos productos, dos cereales que, por el lado, no vamos a tener por lo menos mucha preocupación. En el caso del arroz, no creo que haya preocupación, porque es un mercado justamente donde se consume poco de lo que se produce, y los precios para adelante no van a subir a nivel internacional. En el caso del trigo, podría haber alguna suba adicional, pero me parece que hay una fuerte competencia. Hay un mercado que es muy marcado por la informalidad, el mercado de la harina. Entonces, obviamente, los molinos tienen dificultades para aumentar. Esta suba de 10 a 20% fue casi que no podía más, porque estaban trabajando con números rojos. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con frutas y verduras, que es el elemento más volátil del IPC. Suben y bajan rápidamente. Exactamente. Entonces, entre enero y abril, el conjunto de frutas, o sea, todas las frutas que miden el IPC, cayó 6,20%, mientras las verduras aumentaron 12%. Y el premio limón, justamente, se lo lleva el limón, que subió 82% en el terreno y abril. Yo me acuerdo de comprar dos limones, este sería casi 50 pesos. Ahora ha bajado bastante. Ahora ha bajado. Pero si vos tomés la medición en enero-abril, decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, acá creo que hay un tema de que la gente tenga mejor información. Y hay información, hay páginas de internet, y además, yendo a la feria, es decir, comer lo que se está cosechando en el momento, lo que hay oferta. Justamente, si vos querés ahora consumir algo que no se está cosechando... Que no es de temporada. Que no es de temporada, vas a tener un precio alto. Y además, yo creo que el gobierno, los últimos gobiernos, han mejorado un poco el tema de importación, del mecanismo de importación. Si hay un precio muy alto, bueno, la zanahoria está muy alta, o ese papa está muy alto, que se importa a Argentina de otro lado. Al tener una rareza cuando se traía papas de otros lados. Exactamente, pero ¿sabes por qué? Porque siempre hubo un mercado muy protegido a nivel local. Y pocos distribuidores mayoristas concentrados en todo el mercado. Hay muchísimos productores de papas, pero no se llevan la parte del león del negocio. Y siempre fue un mercado muy protegido, y entonces conseguir un permiso de importación era muy difícil. Yo creo que el gobierno está tratando de actuar en ese sentido, pero va a ser difícil que logre controlar esta volatilidad en los precios de las frutas. En el caso de Limón, por suerte, ha bajado, pero ya tiene 2% una suba de precios. Es como para limitar el consumo abruptamente. Y otra cosa, para ir terminando, en lo que tiene que ver, yéndonos de lo que es alimentos, la importancia de la baja del dólar en la moderación de los precios, y fundamentalmente de los precios de productos importados. Eso es clarísimo. El precio del dólar en lo que va al año ha caído 5,7%, 5,6%. Es una suba de las más grandes, más que en Brasil. Creo que solamente supera a Nueva Zelanda, a Uruguay, en lo que es la caída del dólar, en lo que son los países, entre comillas, emergentes. Pero mirá, estaba haciendo cuentas, los precios de los DVDs cayeron, en lo que informa el Instituto Nacional de Estadística, 10% en lo que va al año. O sea, los precios de importación bajan justamente porque vos necesitás como importador menos dólares para comprar ese producto en el exterior. Y además hay un consumo muy fuerte, que está muy presionado además por una expansión del crédito que el Banco Central está tratando de atacar a los procesos en cajes. Entonces vemos, todo lo que tiene que ver con productos importados se ha abaratado. Yo invito a la gente que se meta a la página del Instituto Nacional de Estadística y ver los registros de cuánto han bajado, por ejemplo, los teléfonos celulares. Yo pensé que habían bajado más. Cayeron 3% nomás el precio. Lo que va del año. Lo que va del año. Y esto es un precio. El dólar, para ir terminando, el dólar, la recuperación que pueda tener de acá a fin de año va a ser gradual. O sea, no pensemos en un dólar a 20 pesos a fin de año. Pensemos en un dólar a 19 pesos. Eso tiene bastante más certeza de lo que se podía tener hace unos años con respecto al comportamiento del dólar. Todos los uruguayos se preguntaban qué podía pasar. Una gran incertidumbre. No, ahora creo que me parece que el tanto la economía estadounidense, si bien ha dado señal de recuperación, va a seguir manteniendo un dólar bajo porque le conviene a nivel de lo que es el crecimiento de la economía, a nivel competitivo. Y eso va a seguir que los LSD, todos los chiches que hay ahora nuevos, que yo la mayor parte no entiendo, van a seguir siendo baratos. Y bueno, eso va a seguir. Por el lado de lo que tiene que ver con alimentos, va a haber algunos alimentos que van a seguir presionando. Si el petróleo se estaciona en estos niveles, va a ser un gran alivio para el gobierno. Creo que los alimentos, lo que tiene que ver con carnes y granos, pueden tener subas, pero no van a ser muy fuertes. O sea, que lo que resta del año para el gobierno, por lo menos los próximos 3 o 4 años, va a ser un cierto panorama de tranquilidad, lo cual va a permitir al gobierno cerrar, no en el rango que tenían previsto ellos de 4 o 6%, pero probablemente va a poder lograr, a no ser que pase algo raro en el mundo, por debajo del 10%. Gracias Ricardo. Hasta la semana que viene volvemos con más temas de actualidad aquí en Pensar Economía. ¡Gracias!